Hola, soy Lupa de TEDIC y vamos a continuar con nuestro taller de protección digital. En nuestra entrega anterior hablamos un poco del problema de las contraseñas y vimos que es uno de los principales vectores de ataque. También desarrollamos lo que sería una política de contraseñas y hoy les queríamos mostrar, digamos, otro abordaje también para también trabajar en este problema de los accesos básicamente a los sistemas. Entonces vamos a introducir un concepto nuevo que son los múltiples factores de autenticación. Que de alguna manera ustedes ya lo conocen, aunque probablemente quizás no por estos nombres, pero ya lo han utilizado. Ahora vamos a ver bien por qué. Entonces lo que significa es lo siguiente. O sea, además de la contraseña, ustedes van a necesitar utilizar otra forma u otro factor de autenticación extra, además de la contraseña. Entonces eso es más o menos en línea general en lo que significa esto. ¿Qué otros pueden ser? Bueno, a ver. Aquí les vamos a dar algunos de los posibles. Una posibilidad de llave física. ¿Qué significa esto? Significa que luego de poner el usuario la contraseña, ustedes van a necesitar introducir un dispositivo USB, como los que se ven en las imágenes, para efectivamente lograr acceder al sistema. A ver, ¿qué significa? Por ejemplo, en el acceso, en el ejemplo de Maston o en el Dropbox, ustedes pondrían el usuario la contraseña y después les va a decir ingrese su llave. O sea, ahí colocás en tu computador o en tu móvil, acercás, algunos tienen las llaves físicas por proximidad, acercás al móvil y finalmente accedes al sistema. ¿Verdad? Otro sería huella dactilar. Es decir, que luego de poner tu contraseña te diga, bueno, ahora coloca tu huella. Y otro sería, coloca tu rostro frente a la cámara. Esos serían todos ejemplos de múltiples factores de autenticación que vienen después de la contraseña. Bueno, el problema con las llaves físicas es que son dispositivos, no son baratos. Están en torno, no sé, más de 10, 20 dólares. Y bueno, eso hace que no sea tan viable para estas latitudes y para nuestros tipos de organizaciones. Después huella dactilar y rostro, como ven ahí, están tapados, están tachados porque incorporan más riesgos también a nuestro modelo de amenaza, ¿verdad? Porque son mecanismos biométricos de acceder a sistemas. Y esto trae otra serie de inconvenientes que después les invitamos a visitar en nuestra página web, la página web de TEDIC, desarrollamos bastante los problemas que traen los datos biométricos. ¿Qué los almacenan? ¿Cómo los almacenan? ¿Dónde se almacenan? Y luego ni qué hablar si pensamos en películas de ciencia ficción que ya no son tan de ciencia ficción, que sería, bueno, de que, bueno, falsificación de huella dactilar es relativamente sencillo. Para alguien especializado. O, bueno, entrar en hacer que cosas como, no sé, como el banco y como cosas que son valiosas empiecen a depender de cuestiones biométricas. Y entonces podríamos entrar en complejidades, ¿no? Como eso, no sé, extracción de un dedo para poder vulnerar un sistema. Realmente son formas de autenticación que por el momento, por lo menos, creemos que son muy riesgosas. Otra sería el correo electrónico, que ese sí podría ser un método de una segunda factura de autenticación interesante. Y otro que es el que en realidad les vamos a recomendar es el generador de códigos a través de una aplicación móvil. Bueno, todos estos métodos extras de autenticación tienen sus pros y sus contras. Y podemos abrir algunas preguntas. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, ok, vamos a comprar igual llaves físicas porque son, aunque sean no muy baratas, pero ¿qué pasa si extravías la llave física? Entonces, ¿cómo entras a un sistema cuando te habías configurado que sea obligatoria la llave física? Entonces, vos intentas entrar a tu banco, que además de poner tu contraseña, te pide la llave física, pero no la tenés más porque la perdiste. ¿Cómo entras? Entonces, ahí entra serie de complejidades que probablemente sea, no sé, tener dos llaves físicas configuradas, guardar siempre una de respaldo y otro tipo de problemas. Por otro lado, como habíamos comentado el tema de lo biométrico, ¿qué pasa si te obligan a poner el dedo en el dispositivo para acceder a un sistema? O si te obligan a enfrentar el rostro, son mecanismos bastante violentos. Por otro lado, preguntas que te podés hacer si utilizas, si tenés tu llave física para entrar a tu correo electrónico, cómo recuperás el correo que te permite recuperar otras cosas si vos no tenías la llave física, si vos no tenés la de respaldo. Entonces, hay cosas, o bueno, en el caso de generador de códigos a través de un celular, ¿qué pasa cuando te roban el celular? Todos estos son problemas que pueden surgir cuando incorporás este segundo factor, este múltiple factor de autenticación. Vamos a tratar de dar algunos consejos al respecto. Y bueno, esto no es que sea obligatorio para nadie, pero bueno, en algunas organizaciones sí vale la pena aumentar el nivel de protección e ir más allá de una buena política de contraseña. Y este podría ser un caso. Y vamos a tratar de ser breves en este sentido. Nosotros le vamos a recomendar el segundo factor basado en códigos temporales, que básicamente funciona así. Instalás una aplicación en el móvil, vinculás la aplicación con cada plataforma, parecido a como hicimos en el gestor de contraseñas, entonces generás una vinculación con Twitter, una vinculación con Facebook, una vinculación con Amazon, una vinculación con lo que sea. Y después por cada una de las aplicaciones se va a generar, y por cada momento en el tiempo, se va a generar un código. Los códigos van a ir variando en todo momento. Entonces eso hace que sea muy difícil que alguien pueda generar el mismo código, o sea, que conozca tu contraseña y que además después tenga la capacidad de generar ese código. Entonces por eso, cuando ustedes habilitan un segundo factor de autenticación, reducen casi al 95% todos estos riesgos de ataques por contraseña. Por eso es interesante pensar en este tipo de mecanismos. Nosotros le vamos a recomendar dos aplicaciones. La verdad que hay muchas que resuelven este problema y todas funcionan bajo el mismo estándar que se llama One Time Password, en líneas generales, OTP, como decía por acá. Algunas le llaman Google Authenticator, como dice ahí abajo. Nosotros vamos a recomendar dos justamente porque son de software libre. El Edge is Authenticator, que es para Android, y el iPhone, que es para, perdón, y para iPhone es el Free OTP. Ambos son software libre. Por eso nosotros, nosotras, lo recomendamos a cualquier lado. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver en líneas generales cómo funciona esto. Ustedes van a ingresar en la plataforma que sea. Acá en el ejemplo es Dropbox, pero en la que fuere, ponen el usuario, ponen la contraseña, y a ese siguiente les pide el código de 6 dígitos. Ese código lo van a ir a buscar a su celular. Ese código tiene que tener la precaución de que cambia cada minuto. O sea, que quizás lo están por ingresar y ya cambió, pero ustedes van a ver un contadorcito que les avisa que está por cambiar. Entonces, colocan el código correcto y logran ingresar en el sistema. Eso es lo que, así en líneas generales, funciona. Por ejemplo, vamos a dar aquí tres ejemplos de cómo, de dónde se configura. Ahí tienen en Facebook hay que ir a configuración, seguridad de inicio de sesión, autenticación de dos pasos y probablemente les ofrezcan varias opciones. Recuerden que nosotros recomendamos aplicación móvil o OTP, que es básicamente un estándar hoy día. En Twitter, lo mismo, ahí van a más opciones, configuración y privacidad, cuenta, seguridad, autenticación de dos pasos. Está medio escondido a nuestro gusto, debería ser algo que esté más visible, pero bueno. Y en el lag le dejamos el instructivo en la presentación, que después también lo podemos compartir. Algo es importante, si van a utilizar este método de segundo factor de autenticación, hay que tener en cuenta que muchas plataformas generan unos códigos extra, son unos números largos, que hay que guardarlos en un lugar seguro. Los pueden guardar en el coste de contraseñas, si ya aprendieron a utilizarlos. y también es interesante armar un plan de recuperación. O sea, las dos plataformas que mencionamos tienen una forma de respaldar estos numeritos que se autogeneran. Entonces, respalda la aplicación en un lugar seguro en el móvil, pero después sacarlo del móvil y, por ejemplo, como como Aegis Authenticator, que es esta primera que está a la izquierda, lo guarda de forma cifrada con una contraseña, no hay problema en subirlo, por ejemplo, eventualmente a ToDrive, por decir un ejemplo. Entonces, simplemente son ideas que les dejamos planteadas. en todo caso después podemos conversar por los foros, pero básicamente es armar un plan de recuperación. Respaldar lo que guarda Aegis, respaldarlo, sacarlo del móvil para en el caso que extravíe el móvil yo pueda volver a instalar el Aegis y no tenga que recuperar esas cuentas porque sería muy difícil hacerlo sin los códigos. Entonces, recuperan el Aegis, recuperan el respaldo de la Aegis y ahí ya tiene todos los códigos disponibles para volver a entrar en las plataformas. Bueno, esta sesión es medio cortita por acá y vamos dejando los conceptos clave de esta sesión que son segundo factor de autenticación, datos biométricos y one time passwords. Esos son más o menos tres conceptos que estaría bueno que les quede por ahí y ya saben si tienen preguntas o sugerencias no pueden escribir como siempre. Espero que tengan una buena jornada. una buena jornada. Y ya está